4, 3, 2, 1, vamos Regresamos a esta tercera vía para el segmento final y lo que les había prometido en el segmento anterior la guinda del pastel ya el texto para cerrar este fascinante tema de la asexualidad con nuestra invitada de hoy, Joana Villamil quien cordialmente aceptó nuestra invitación bueno, vamos con un texto que te introdujo mucho a ti en tu proceso de descubrir toda sexualidad y que fue un texto de Andy Warhol de su libro Mi filosofía de A a B, de B a A muy recomendado bueno, entonces es todo tuya la audiencia listo, entonces, aquí va el mejor amor es el amor que no piensa en ello algunos pueden tener sexo y dejar realmente la mente en blanco y llenarla de sexo otros nunca pueden dejar la mente en blanco y llenarla de sexo de modo que mientras tienen sexo están pensando ¿realmente este soy yo? ¿estoy yo haciendo esto? esto es muy raro hace 5 minutos no tenía sexo dentro de unos minutos ya no tendré sexo ¿qué diría mamá? ¿cómo se le habrá ocurrido a la gente hacer esto? así pues el primer tipo de personas el que puede tener la mente en blanco y llenarla de sexo y no pensar en ello está en mejor situación el otro tipo tiene que encontrar otra cosa para relajarse y perderse en ello para mí esa otra cosa es el humor abro comillas este es como mi caso ¿no? es el caso de los asesores la gente divertida es la única que realmente me interesa porque en cuanto a alguien no es divertido me aburre pero si la gran atracción para ti consiste en tener a alguien divertido te encuentras con un problema porque ser divertido no es ser sexy de modo que a la larga en el momento de la verdad no te sientas realmente atraído no puedes hacerlo yo prefiero reírme en la cama a hacerlo meterse abajo de las mantas y jugar supongo es la mejor manera ¿cómo lo estoy haciendo? muy bien eso fue muy divertido uy esta noche estuviste realmente muy divertido si fuera con una prostituta probablemente le pagaría para que me contara chistes ¿quién tal es ese texto? me encantó yo leí esto yo le hice click ¿cuándo lo leí? ¿en qué... teniendo que edad ¿hace cuándo lo leí? yo lo leí más o menos cuando tenía 22 años y en ese momento yo me di cuenta como esa persona está pensando en lo mismo que yo como no puedo creer que alguien en el planeta piense así ¿cómo lograste contactarte con otras personas asexuales? bueno entonces digamos que en ese momento dije o sea esto es real y dije Andy Bajo le está muerto bueno pueden haber otras personas no puede ser en nada no puede ser y entonces dije como pues hay otras personas que también piensen que el no tener sexo está bien y que es chévere y que hay otras maneras en que usted se puede contactar con la gente y entonces empecé a buscar por internet y buscando sobre identidades y orientaciones sexuales me busqué con la palabra asexual la sexualidad y yo ¿qué es eso tan raro? y entonces me metí y empecé a leer la definición pero entonces yo igual sospechaba como de un foro en internet yo decía eso tanta basura que hay en internet como pueden confiar y entonces empecé a leer la definición había un foro yo en ese momento vivía en Madrid y empecé a leer la definición y había un foro donde las personas ponían post para reunirse y entonces yo dije oiga ven ya pongamos un post porque yo quiero saber esa gente que come que tal que sean unos nerdos unos punqueros unos qué yo estoy diciendo que sean malos pero quiero saber y entonces empecé a esta reunión me llegaron seis personas y fue como increíble era como me encontré con personas que se hacían las mismas preguntas que yo y que tenían mis mismas experiencias increíble o sea y a partir de ahí cómo fue el contacto con él como o sea ese momento de encuentro qué salió de ahí qué salió de ahí es muy impresionante por primera vez cómo encontrar con personas que sienten lo mismo que uno identificarse con otro tipo de personas y a partir de ahí me empezaron a invitar a dar charlas como en las comunidades LGBT que creo que siempre ha sido un grupo de apoyo muy importante para nosotros creo que la sexualidad hace también parte muy importante dentro de la diversidad sexual y a partir de ahí entonces luego yo viajé a San Francisco que es más o menos la cuna y yo llegué y el siguiente día era el día del orgullo salí a marchar en la mitad de la calle y fue muy impresionante como como todas esas experiencias yo tengo bueno acá tú nos habías entregado unas bolsitas explícanos qué podrían llevarse nuestros y nuestros oyentes que tratan tal vez de contactarse a través del facebook de Alterarte Radio Diversia o de la mumica Diversia qué es esto que tenemos en la manito listo eso no sé cómo se llama en español en inglés se llaman Dental Dance y esto es una telita que son como condones pero para parejas mujeres ok eso es como una telita que ellas utilizan para tener relaciones el método de barrera sería sí exacto y esas piezas las hicimos para el día del orgullo de Londres que fue el día del orgullo mundial allá una reunión como una sexualidad muy grande hicimos estas piezas con también unos condones que decían nosotros no lo necesitamos no como si son de ustedes nosotros no lo necesitamos asexuales por el sexo positivo algo muy importante de nuestra comunidad es que apoya el sexo seguro apoya el sexo positivo porque realmente lo que es la sexualidad la sexualidad no pretende ser una etiqueta lo que es la sexualidad es una herramienta para que cada quien desarrolle y explore su propia sexualidad es decir lograr la autonomía y la sexualidad lo que indica una decisión consciente de lo que cada uno desea necesita o no y también como desea expresar su sexualidad y como desea compartirlo con los demás y el hecho y el hecho de que cada persona sea consciente de su propia sexualidad y no vivirla como un conjunto de reglas sociales es algo muy importante o sea algo más allá del concepto si una persona es asexual o no si es heteroromántico de mi grey y ese poco de palabras raras es realmente ser conscientes de como yo deseo vivir en mi sexualidad hay algo importante y es que no hay reglas para la felicidad y realmente se puede vivir bien en pareja y pasarla bien debajo de las sábanas sin tener presente que debajo de las pantalones ¿tú tienes actores de pareja? Relación complicada no digamos que la manera en que yo construyo en la que baso mi estabilidad emocional las relaciones de pareja son uno a uno ¿cierto? yo creo más en el sistema de comunidad y es que yo tengo varias personas que cada una tengo diferentes herramientas y me aporta lo que yo necesito y digamos ¿por qué lo pregunto? ¿por qué la gente dice ¿será que si se puede? pues yo tengo relaciones muy estables o sea desde mucho más de hace 6 años son personas que están ahí y eso es increíble es más tener con quien ir al cine con quien arrucharse con quien yo también estoy apostando a otro tema yo también tengo otro tipo de relación sí que creo que es totalmente valio es que creo que esto abre también como muchas vías ¿no? o sea también hay una cosa y sí ¿cómo te pueden contactar? ¿cómo pueden contactar a población asexual? ¿cómo mucha gente va a quedar pensándose esto o por lo menos también hacen el contacto con otra persona que dice mire parce ¿cómo se puede contactar contigo? listo entonces hay varias maneras pongan en google asexualidad y ahí ellos les va a aparecer la página en la plataforma en internet la más grande es sexuality.org barritasp pero lo pueden poner en google y en facebook hay una comunidad que se llama REBA REB pequeña A que es red para la educación y visibilidad de la sexualidad REB pequeña no RE B pequeña A es el grupo de red de la educación y visibilidad de la sexualidad y también nos pueden contactar por ahí y otro tema que se nos queda listo ya lo encontré ya te voy a anexar que nos queda acá en la cuchara es sobre la educación sexual ¿no? sí hablando y hablando se nos 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 pero para no sé para comprometerte no sé si podíamos en otra ocasión volver a tenerte aquí y hablar de ese tema porque ese tema de la asexualidad respecto a la educación sexual me parece muy importante sobre todo para lo que hemos hecho de desvelar un poco de mitos y falsidades que hay y ampliar el espectro de la diversidad sexual ajá perfecto me encanta podríamos pensar en un programa sobre el tema de educación sexual abordando este y otras diversidades que que efectivamente no se hablan más allá del tema de la homosexualidad bisexual exacto me parece súper interesante no pues muchísimas gracias yo ya te acabo de ponerme gusta yo a muchísimas muchísimas gracias además porque quita muchísimas mitos y además porque el tema de la sexualidad efectivamente ha sido muy nuevo pero como nuevo también genera mucho ruido y que chévere que sea una persona pues que también ya viene no solo en un proceso personal sino también colectivo alrededor del tema de la sexualidad sí bueno agradecimiento a ti Joana por estar en esta tercera vía acompañarnos en el alterarte a Tito muchas gracias gracias a todos los oyentes muchas gracias por acompañarnos a la hora del almuerzo a la hora del café estamos pendientes de sus invitaciones para almorzar estamos esperando acá la invitación a almorzar a través de Facebook nosotros no perdemos la esperanza vamos a seguir haciendo campaña algún día tiene que suceder y hoy vienen con invitados para el almuerzo y esto fue y esto fue tercera vía y alterarte para encierro y qué tema tenemos cerramos con RICE 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 I'M TOO SEXY si no estoy me estoy me da cuenta que hacen todos este es que es que ese tipo tiene estado y es que es perfecto paso con este tema siempre importante que es sexy en esta sociedad sí sí le vamos con eso listo pues nada muchísimas gracias yo también me despido Nicarte que les estuve acompañando salen corriendo para mí 18 cosas que me excitan mucho ya me se reunió antes y volvió esas cosas nada estamos conectándonos a través del Facebook Radio Diversia en alterarte Radio Diversia y la muñeca Diversia sí muñeca con muñeca con K sin la A final ah listo muñeca 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 ajá muñeca listo nada muchísimas gracias un beso para todos y todas bien romántico un beso para todos y todas nos dejamos con muy buena música y más tarde estarán escuchando Top Diversia correcto listo beso para todas y todas y chao chao salió no chico sí chico salió bonito salió bonito ¡Gracias por ver el video!